Ok, aquí me tienen a mí jugando con el Barcelona, FC Barça, en un partido contra el Real Madrid. Y aquí voy yo, ahí soy yo, les voy a enseñar un golazo que acabo de meter. Le metí un golazo al archirrival del Barça. Bueno, ahí va la jugada. Aquí voy yo corriendo, leyendo la jugada. Me voy, me voy. El pase me lo hace Iniesta, que es uno de los motores del Barça. Y aquí, aquí lo recibo. Un momento, ahí mero. Ahí lo recibo y me voy. Entre puro Real, pura defensa Real, yo solo. ¿Qué puede pasar? Y aquí está la respuesta. De nuevo. Ahí va. A los tres. A los tres defensas los amago, me los quito, los dejo parados. Y reaccionan muy tarde para alcanzarme. Y metí un golazo y ya está con poste, para que no digan. Ese fue un golazo. Y a la hora del festejo, Iniesta me abraza. Me tumba. Estamos en el piso. Festejando los dos. Un golazo. Que fue el golazo de la temporada, por lo cierto. Y Messi, pues Messi está acá de este lado. No, ahí está Villa, Xavi. Ahí está Messi. Él acá celebrando solo. El golazo que acabo de meterió. Ahí metió el gol y Messi se está riendo y festejando. Bueno. Ese es el golazo. Voy ganando dos a cero. Contra el Real. En un partidazo. Chao.